La Casa de los Vientos, donde habitó una parte del periodo de vida el moralista mexicano Diego Rivera, tendrá un guión narrativo histórico creado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, señaló la titular de la Secretaría de Cultura Estatal, Aida Martínez Rebolledo. En la clausura del taller de formación y desarrollo de públicos realizado en Taxco, informó que la Casa de los Vientos es un espacio donde hay obra del moralista mexicano, la cual tendrá que tener una guía para que los visitantes puedan conocer más de la estancia de él en Acapulco. Está listo. Entonces es una inversión de casi 12 millones. La tercera parte es la parte estética donde tiene, es el único también, el único que tiene techo con todo lo que él puso. O sea, tú más que nadie podrás ratificar eso, Víctor Hugo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo colaboración con el Imbal ahora? Nos van a dar el guión narrativo, que la gente vaya con código escuelo y se entere qué puso ahí. El material de la región lo utiliza, por eso está intachable, está hermoso después de las fotografías. Y próximamente la meta estaría abierta en el 2024. Y en cuanto a la erección de la estatua al pie del Palacio Municipal de Chilpancingo de Aurora Mesa Andraca como la primera mujer alcaldesa de México y América Latina, Martínez Rebolledo indicó que el gobierno estatal no está en contra de la edificación, sin embargo, todo debe ser en armonía. Y nuestro estimado amigo Jaime Patrón, quien ahí nos querían meter un vuelo con la estatua, ¿verdad? Y le dije, vamos a platicar, a dialogar, él es director de Patrimonio Cultural y bueno, pues a él le compete esa parte de que los recintos no sean violentados. Digo, todos tenemos buenas ideas, no estamos en contra de que se elija una estatua para la primera mujer presidenta municipal de América Latina. Tengo entendido, o sea, todo, sí, pero todo en armonía, todo un diálogo y todo es posible. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.